El pasado 24 de mayo el Senado de la República aprobó la ley que favorece el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre. El gobierno del Valle celebró esta decisión teniendo en cuenta que el pasado 27 de abril la Mesa Departamental de Primera Infancia del Departamento le había solicitado al Senado respaldar y agilizar el proyecto de ley. Para los padres de familia que muchas veces no han encontrado una respuesta de parte del Estado para la atención de este segmento poblacional, es una ley histórica que también surge de la presión de los distintos sectores sociales a nivel nacional para que fuese una realidad. La ley que cursaba desde el 2014 en el Congreso sienta las bases conceptuales, técnicas y de gestión para el reconocimiento, la protección y la garantía de los derechos de las mujeres gestantes y de los niños y las niñas de cero a seis años de edad. Esta ley tiene asegurada la atención de las niñas con recursos que siempre aumentarán y que si en algún momento alguna administración a la orden nacional no lo hace, por lo menos debe mantener el presupuesto asignado para ese periodo. Entonces siempre van a estar asegurados los recursos para la atención de este segmento poblacional y era una deuda que tenía el Estado colombiano con nuestros niños y nuestros padres de familia. Según esta ley, la educación inicial es un derecho de los niños y niñas menores de seis años. Se concibe como un proceso pedagógico permanente a través del cual los niños y las niñas desarrollan sus capacidades y habilidades en el juego, el arte y la literatura, contando con la familia como actor central de dicho proceso.